Hola a todos, buenas tardes, bueno pues hoy os vengo con un nuevo vídeo, este va a ser de la nueva colección de Kiko Milano Kiko Milano, vamos a ver, ya os dije que había pedido unas cositas de la nueva colección que se llama Charming Escape, os dejaré el nombre por aquí puesto y os voy a hablar un poquito de la colección y os diré que eso que me compro yo de esta colección que lo que pasa que como yo Kiko no lo tengo aquí, la colección es muy bonita, pues decidí pedirlo por internet, entonces ahora también os quiero enseñar que cositas me he comprado yo y probaremos alguna cosita, bueno pues antes de todo como siempre daros la bienvenida a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores y las gracias por estar ahí y por verme, darme ese poquito de tiempo para ver mis vídeos, vale, si pasáis por el canal, pues deciros que se os gusta y el contenido que canal, que sencillo, que tenéis que hacer, pues suscribiros, suscribiros y darle a la campanita para que Youtube os avise de todos estos vídeos que yo voy subiendo y así no os perden ninguno, y bueno, pues si no me conocéis, deciros que mi nombre es Lola y que este canal, que es vuestro canal, se llama de todo un poco pues comenzamos, bueno chicas, yo no me podía ir sin haceros este vídeo, entonces estoy aquí un poquito, a ver, de prisillas pero tengo que hacer el vídeo, yo os tengo que hacer el vídeo de Kiko porque me ha llegado hoy el paquetito después de casi 8 o 10 días, 8 o 10 días que lo pedí, y digo pues yo que a mis chicos y a mis chicas les tengo que hacer el vídeo de Kiko pues claro que sí, es la nueva colección, es muy muy bonita, ya lo veréis, y no podía dejar de hacerla entonces mirad, siempre si la pedís online, siempre hay alguna promoción, hoy la promoción online de la nueva colección es que hay un 20% de descuento, vale, en la nueva colección, será en todo me imagino yo por ejemplo he cogido unas cositas, a ver, he cogido unas cositas y yo la promoción era que la máscara de pestañas era más barata pero bastante más barata, un 70 y tantos por ciento, y luego me regalaban un labial, y ahora veremos, vale entonces, la nueva colección de Kiko Milano, que ha sacado, ha sacado una colección completa de maquillaje tanto para el rostro, como para los ojos, labios y para las manos, para lo que son las uñas, vale entonces, yo os voy a hablar un poquito en general, según vaya sacando, he comprado un poquito de todo, vale y ahora os diré por qué, he comprado de rostro, pues vamos a ver, vamos a empezar por el rostro y os diré, a ver, he abierto un poquito porque la máscara de pestañas, vale, he tenido que dar perdonadme, pero es que es una colección muy 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 bonita, chicas, muy muy bonita entonces de rostro, mirad, que packaging trae y es que yo no me podía dejar de comprar esta colección, es que me encanta y luego, pues, vamos a ver, no es barato Kiko ahora mismo tiene un precio, no podemos decir que es un low cost inició, fue, empezó como un low cost, ahora mismo es un precio medio el que tiene este sería el pack bueno, nos dice que la colección que ha sacado Kiko para el rostro es para prepararlo, para aplicar el maquillaje, vale entonces este es un serum que hay que extenderlo sobre la piel para que luego te coja el maquillaje que es lo que hace dar uniformidad a la tez aplicando en el rostro el tono este de serum foundation que mejor encaja con la piel atenúa las imperfecciones y define los volúmenes del rostro con los polvos bronceadores que trae y bueno, realzar los pómulos y aplicando y difuminando perdonadme, el iluminador entonces, ¿de qué costa? pues costa, antes de este serum, un coral lo enseño costa también de un serum foundation que es el de color trae un Charmin Escape que es el... para un corrector de ojos trae también, os iré poniendo las fotos por aquí, vale el Charmin Escape Silky Bronzer que es los polvos bronceadores el Charmin Escape, que es una bruce, que es la brocha y luego tiene otro color porque tiene el bronzer y luego tiene también el Charmin Escape Silky tiene lo que es el colorete también en tres tonos y bueno, pues ya os voy a empezar a... que es lo que más o menos es la colección de rostro ¿qué es lo que yo me he cogido de la colección de rostro? pues me he cogido este, vale y os voy a decir este... veis que es así, es muy bonito y es un aceite ¿veis? Charmin Escape de la colección de Kiko este se le da aquí para abrirlo para abrirlo, no, no, perdonadme para llenarlo, ¿veis? es una pipetita y entonces hay que apretar y ahí, ¿veis? y estas gotitas se echan para preparar la cara para el maquillaje ¿qué nos dice de este que he comprado yo? por ejemplo, de este nos dice que es perfecto para proporcionar a la piel un brillo natural y nutrirla, ¿vale? es especial porque su fórmula está enriquecida con extracto de hoja de vid roja y aceite de semilla de uva de origen italiano es hidratante, muy ligero perdonadme, y súper agradable para la piel no engrasa ni apelmaza y se absorbe rápidamente cuando se utiliza antes del maquillaje deja la piel sedosa y crea la base perfecta se puede utilizar a diario gracias al práctico dosificador con cuenta gota se puede aplicar directamente sobre el rostro para evitar que se desperdicie pues producto, ¿vale? entonces, este es el que yo me he comprado porque me ha parecido la mejor opción para el maquillaje porque si nos ponemos los polvos voy a echar ahí para que veáis como tiene como es este aceite, ¿vale? para las pieles más sequitas ¿veis? es un aceite vamos a ver que con una gota que nos pongamos en cada lado nos dice que nos lo apliquemos directamente con el aplicador, mirad y vamos a tener para todo el rostro, ¿vale? es muy muy hidratante se absorbe, ya lo veis ahí rápidamente y lo mismo que absorbe en la piel se absorbe en la cara pero te deja la piel hidratada no te le engrasa nada nada, nada, nada y te deja esa suavidad una suavidad enorme para poder aplicar que no te acartone la piel si tú te pones polvos o te pones pues cualquier tipo de maquillaje que sea un poquito sobre todo para pieles secas que ya no las tenemos yo por ejemplo no la tengo seca del todo pero antes de ponerme pues una crema prefiero ponerme un aceite de estos, ¿vale? y después me va a hacer el mismo efecto que una base de maquillaje me va a minimizar poro me va pues a difumir un poquito más las arrugas y tal y luego encima para ponerme yo no lo utilizaría como un serum normal parece ser que también se puede utilizar como un serum de cara pero ha salido como serum de maquillaje ¿vale? me explico o sea que si lo quieres utilizar para la cara yo creo que es un serum muy bueno también pero ha salido precisamente para poner encima de tu rutina diaria es decir ponerte el serum este para en vez de ponerte la crema como base de maquillaje y después ponerte tu maquillaje ¿vale? tiene 30 me parece porque me parece que estos serums son normalmente todos son de 30 sí de 30 y os voy a decir lo que vale pero con esto tenemos muchísimo ¿vale? muchísimo el precio que trae este es de 14,99 es decir son pues 15 euros 15 euros ahora yo desde luego los botelleros para que allí me da pena hasta tirarlo mirad que flores les dicen que está basada se ha basado para hacer esta colección en la campiña italiana y la verdad es que es un despliegue como de flores ¿veis? blancas rosas muy bonito muy bonito y luego pues este también tiene la crema que es más barata como base de maquillaje que me parece que es verde el pack allí os voy a decir la verde me parece que vale 12 y pico es un botecito verde ¿vale? bueno luego ya si no os la pongo por aquí no me quiero extender mucho más porque se nos hace muy largo bueno pues en el de ojos nos ha sacado una base primer nos ha sacado también para aplicar en los párpados móviles la sombra de ojos en tono rosa claro en fin una paleta de maquillaje y os digo ha sacado lo que es una base una base neutralizadora para ojos la base de maquillaje de ojos la paleta que yo no compro paleta ninguna pues porque ahora pondré aquí los dos tipos de paletas que tiene viene al precio 22,99 y ya como yo tengo otras paletas tampoco he querido juntar más paletas y comprar algo un poquito un poquito más variado ¿vale? también tenemos el Ledger Down 01 de ojos es decir son los que son las te vienen paleta y te viene en como para pintarse los ojos individuales ¿vale? también te viene el E-Line y te viene la máscara de pestañas la base de ojos y ya os digo dos tipos una en rojo y otra en verde las paletas de maquillaje bueno que es lo que compro yo de para los ojos pues chicas para los ojos he comprado este que de verdad no pueden ser más bonitos ahí lo veis que bonito que es el packaging que tiene yo creo que es la línea es de los más bonitos que ha sacado por eso he querido veis yo lo he abierto porque me he pintado me he pintado ya un poquito luego lo corto eso me he pintado para que veáis ahora os lo explico como va veis no sé si se me ve bien me ve las pestañas me la he pintado ya para que me las veáis creo que se me han quedado bastante bien dentro de me las he pintado un poquito rápido pues bueno un poquito pero bueno creo que se ven bastante bien creo que las pestañas las deja bastante bien es una máscara de pestañas que por el precio que a mí me ha costado porque esta tenía para mí un 75% o algo así esta la máscara de pestañas os voy a decir lo que vale pero cuando yo la cojo mira está en 12,99 vale pero en web en web la tenéis todavía al 69% de descuento entonces sale por 3,99 ¿merece la pena? pues sí es una máscara de pestañas que es buena y que merece la pena por ese precio entonces pues la cogí esta va así se abre así y os enseño vamos a ver tiene dos partes la de los pelitos cortos para dar volumen y luego para alargar veis ahí quiero que veis tiene unos pelitos más cortitos y luego si le damos la vuelta tiene el cepillito los pelitos más largos ahí los tiene más largos lo veáis bien entonces la primera fase sería con los pelitos pequeños darnos una primera capita para dar volumen a nuestras pestañas ¿vale? y después nos damos con los pelitos largos otra pasadita o dos para alargar nuestras pestañas entonces tiene dos en uno con las pequeñas vamos a dar ese ese volumen diríamos a ensanchar un poquito para que no se nos vean cuatro pestañas y con el cepillito veis con las puitas estas largas lo que vamos a dar es pues alargar nuestras pestañas ¿vale? está en dos partes yo me la he dado se da muy bien se da muy bien y va así tiene este sistema se cierra y se abre y tiene ahí pues veis Kiko Milano sería tal que así y ahora la tenéis en web igual a 3,99 el problema de la web es que tienes que comprar un poco también sin saber pero como somos varias yo creo ya la que hemos sacado esta colección pues chicas de unas y de otras unas han comprado unas cosas otras hemos comprado otras pues podéis elegir que es lo que más os gusta de esta colección y comprarla vosotros según las reseñas que estamos dando ¿vale? a mí la máscara de pestañas lo tengo que decir yo la he abierto me la he puesto y me ha gustado me ha gustado me la he dado muy bien y eso que a mí me cuesta chicas ya lo sabéis me parece que me ha quedado larguita no me da serum o sea que si yo me hubiera dado un serum debajo se me hubieran alargado más las pestañas pero creo que se han quedado bastante bien y me la he dado muy rápidamente porque como sabéis llevo prisa por lo que y entonces pues me la he dado rápidamente pero me ha gustado es una máscara de pestañas que a mí me ha gustado yo os diré más adelante que tal pero me parece que es bastante buena y el precio original os digo que es de 12,99 a mí se me ha quedado o si la compráis por web la tenéis a 3,99 ¿vale? de todo esto que os hablo yo os enseño lo que yo he comprado y luego os iré poniendo las fotos de las paletitas y de lo que es la colección ¿vale? bueno todo el packaging viene así este que es de rostro viene así y este que es de ojos viene así de todas formas en verde y rojo es toda la colección tanto en las paletas como en las sombras de ojos como los a ver los blues los de labio o sea perdonadme los coloretes viene en el packaging lo que es la donde viene el contenido diríamos todo viene en verde unas vienen en verde y otras vienen como un rosa rojito así ¿vale? la colección la he hecho con estos tonos la verdad es que es muy bonita os lo dejaré por aquí puesto para que lo podáis ver y podéis ver también las sombras vamos a ver yo os digo que hay gente que ha comprado las paletas unos dicen que bien otros dicen que mal el precio no es barato traen a ver uno, dos, tres, cuatro doce sombras y vale veintitrés euros entonces bueno eso ya va a gustos continúo con lo siguiente que he comprado que ha sido de labios ¿vale? porque ya hemos visto a ver hemos visto rostro ojos y he sacado la colección de labios que nos ha sacado tanto los delineadores como las barritas de labios ¿vale? esta me la voy a poner para por eso no me la he puesto para que me la veáis puesta ¿vale chicas? bueno pues me la voy a poner aquí con vosotros yo he comprado el número 5 tiene varios me parece que son 6 os digo y os digo los precios ¿vale? sí tiene 6 colores y yo me he comprado el número 5 tanto en perfilador como en barrita de labios ahora veréis por dentro que bonita es si es por aquí es bonito ya por dentro no me digáis y entonces nos dice que esto es perfecto para dar a los labios un irresistible acabado a tercio pelado y ultramate o sea que es muy mate dice que tiene una fórmula ligera y pigmentada enriquecida con aceite de oliva de origen italiano y textura no transfer cremosa es decir no nos debe transferir la mascarilla con aroma a flores de naranjo es cubriente desde la primera pasada extremamente suave y cómodo en los labios es pastel adornado con un elegante diseño floral en relieve ¿vale? yo tienen hasta el número 6 yo me he comprado el 5 que sería este ahora lo enseño porque os voy a hablar de lo que es el lo que es para el contorno de los de los labios el liner el lip liner perdonadme bueno pues el lip liner que es este también tiene igual viene a conjunto es decir que son tiene los mismos 6 tonos yo me he cogido el mismo tono y nos dice que es perfecto para realizar y definir el contorno y la forma de los labios desde el amanecer hasta el atarecer es decir que nos debe durar todo el día que es especial porque tiene una fórmula ultra pigmentada con una consistencia cremosa que se desliza fácilmente sobre los labios aumenta la duración del labial y reduce el riesgo de imperfecciones gracias al mecanismo automático y al sacapuntas incluido en el packaging es muy fácil de usar combina la perfección con el labial mate de la colección para ofrecer un look de labios impecables durante más tiempo con lo cual vamos a verlos estos dos sí los he comprado y vamos a ver el es precioso ya lo veis que bonito es es que no puede ser más bonito chicas es que yo cuando vi la colección digo es que es que lo tengo veis ahí tenéis la marca de Kiko y me parece que es sí es de este que se pone ¿ves? y es tal que así mirad que preciosidad como viene la barra de labios chicas quiero que quiero que la veáis porque viene si la de Mercadona decía que traía la mariposa no tiene nada que ver ya os digo claro el precio tampoco también os lo digo con esto ¿vale? la otra es vamos a ver son diferentes mira que cosa más bonita esta es una base de labios mate y la de Mercadona pues es un bálsamo labial ¿vale? bueno pues vamos a empezar este es el igual os enseño el packaging viene aquí y es de Kiko tal cual y viene así ¿vale? y luego aquí viene como muchos en Mercadona vienen que a mí esto me encanta porque trae para afilar lo que es la laminita no es muy muy grande pero vamos yo creo que está bastante bien y bueno tenéis rebajas en Kiko también el 2x3 y todo esto en la web está todavía bueno vamos a lo que vamos que es la nueva colección y yo me voy a a ver muy bien ya lo veis como se desliza es lock lasting ¿eh? también con lo cual se desliza fenomenal yo siempre si me paso prefiero pasarme para adentro que para afuera porque para afuera me lo tengo que evitar pero para adentro al llevar el mismo color no pasa nada que incluso con esto nos podemos pintar ¿vale? pero bueno vamos a probar la barrita de labios preciosa que da hasta miedo parece que como si fuera de terciopelo bueno rellenamos chicas que bonita es que bonita aquí por ejemplo pues yo tengo la costumbre esa de salirme un pelín pero no pasa nada porque lo podemos corregir ¿veis? con el mismo por eso es muy bueno tener el mismo color porque podemos corregir podemos bueno que bonita queda ya cuando esto yo muchas veces cuando me retoco me paso o sea que preferible no retocarse pero es mirad ahí me es bonito bonito me encanta pinta muy bien mi manía de pintar por dentro porque siempre se me quitan por dentro me encanta se me nota no me pinta y me repito me pinta y vuelvo a pintar pero es que me gusta muchísimo creo que es muy bonita yo no tengo los lápios muy gorditos yo tampoco ¿veis? como queda queda preciosa y precioso es que da hasta pena el utilizarlo luego vamos a comprobar si es de larga duración ¿vale? bueno pues este es es muy muy bonita ahí lo tenéis el número 5 0 5 esta es la barrita de labios y aquí tenemos que también es el 05 ahí mismo lo tenéis que lo poner a ver si lo veis o lo estoy poniendo al revés yo también anda aquí y aquí también vendrá que es el 05 ¿vale? es ideal tener los dos porque ya lo digo en un momento determinado si queréis rectificar o si queréis señalar un poquito por dentro o si queréis ideal bueno pues ya lo último que a mí que yo me he cogido lo último que nos queda es vamos a ver bueno lo último que nos queda sería el de uñas que es yo me he cogido el creo que es el mismo color en gel tiene muchísimos colores os voy a decir exactamente los colores que tiene y creo que 20 colores ¿vale? 20 colores entonces ahora os digo lo que ha valido lo que ha costado este yo me he cogido este color que me parece que iba con con el color de sí muy parecido hombre idéntico idéntico no va a ser es muy difícil pero dentro de los que había de los que más me gustaba es de los grandecitos tiene 10 mililitros ahí lo veis y me parece que es muy muy bonito vamos a ver si lo abro bueno pues lo voy a quitar así porque si no porque lo voy a utilizar mira que bonito es vamos a ver si lo podemos poner aquí un poquito en el para que se vea en el celo que tiene esto celo para que podáis ver el el color ¿veis? ahí está a ver hay el color porque es que por aquí no tengo otro celofán entonces ahí lo veis bien el color que tiene el labial o sea el labial perdonarme la el esmalte de uñas ¿veis? es un casi casi mirad lo que parecido es un poquito más rosa este es rojo pero puesto en las uñas y en va a parecer que es igual mirad que bonito que es ese color ya me lo veréis puesto yo diré este es el de Kiko pero ese es ¿vale? es este bueno pues ahora voy a decir el precio este viene así igual no le falta detalle y luego este venía así me parece ¿no? sí vale este no venía en cajita pues os voy a decir los precios que trae vamos a ver tiene lo que es el el esmalte sale a 5,99 cada cada uno ¿vale? yo he cogido uno y dice que duran bastante en los comentarios yo siempre miro y las reseñas y dicen que nos dura perfectamente una semana bueno a mí me suelen durar siempre que me pongo un poquito de gel encima y tal me suele durar ¿vale? entonces pero dice que dura tranquilamente una semana luego lo que es el labial cuesta 9,99 ¿sí chicas? es un poquito alto de precio pero a mí me merece la pena me gustan muchísimo los labiales ya sabéis yo más que las paletas que sí pero yo soy de labial de colorete es que me encantan de esmalte de uñas y entonces hay que elegir porque vamos a ver tiene unos precios que tienes que elegir no puedes comprarlo absolutamente todo me encanta chicas me encanta agradecidos pues tienes 9,99 ¿vale? el labial que vosotros elijáis y lo que es el lip liner de labios el perfilador diríamos a 6,99 ¿vale? es lo que a mí me ha salido en total en total no me han puesto me parece la y ya con lo compré hace tiempo bueno hace tiempo yo os digo me ha venido a los 10 días o por ahí y creo que bueno que han sido todos tantos o cuarenta y tantos euros por ahí pues vamos a ir más o menos sumando estos son 14 y 10 sí unos 40 y tantos euros ¿vale? luego venía como regalo tenían en la web tenían de regalo el labial comprando productos de esta nueva colección pues tenían el labial este ¿vale? bueno tenían no me lo regalaban me lo regalaban vamos a ver es un labial rojo es un normalito es uno de los de Kiko Milano y es precioso el color me lo voy a poner aquí para que me lo veáis porque es muy muy bonito es un color precioso es un color precioso ese me venía de regalo este no creo que sea vamos no es mate viene con un brillito ¿veis? y es muy bonito y vamos a hacer la prueba del labado vamos a ver primero nos lo vamos a hacer en el en el que hemos comprado a ver nada mirad chicas no transfiere nada de nada un poquitín pero nada me lo he puesto hace nada es decir que lo podemos llevar con mascarilla con lo cual aunque es carillo merece la pena ¿vale? y este pues este no creo que voy a dejar secar un poquito así pero este no creo no mira este no este es de regalo y este no nada de nada lo vamos a limpiar un poquito este es de regalo pero como cada vez utilizamos menos mascarilla pues también lo podemos llevar y depende del lugar y donde estemos pues lo podríamos utilizar es muy bonito es precioso pero lógicamente lo podemos quitar y dejarnos como ya de un colorcito bueno pues esta sería la colección en general yo os pondré fotos por aquí lo que yo he comprado con los precios que más o menos tiene lo principal y para luego os pondré para que veáis el packaging donde vienen las paletitas que es muy bonito ya os digo que viene en rojo y en verde todas las las cajitas así como en pastita en rojo en verde muy bonito o sea la colección está formada por estos colores en flores en rosas en dorados es una colección muy muy bonita que deciros yo lo que me compro me ha encantado porque me gusta tanto el serum que es lo que yo me he cogido yo os he enseñado el serum que es bastante hidratante os diré de todas formas mirad que brillo me ha dejado la piel el poquito que me he puesto ya me lo he puesto hace un rato vale me he comprado que más ah sí la máscara de pestañas que me ha salido súper súper barata que es esta súper barata porque ya os he dicho me parece que son 3,99 que la llevo puesta y la máscara de pestañas que llevo puesta vale he comprado el perfilador he comprado el el labial y he comprado el esmalte de uñas que nos dice igual que nos dura una semana vale os he dicho precios a mí yo he cogido esto si vosotros os gusta podéis coger otras cosas es que nada nada después de un rato menos mira chicas nada para el principio un poquito pero nada bueno pues esta he sido lo que yo me he cogido de Kiko Milano de esta colección que a mí me ha encantado que dice que está basada en la campiña italiana esta ahora tiene una promoción ya os he dicho la nueva colección tiene una promoción de un menos 20% en toda en toda la la web y me parece una colección muy muy bonita muy bonita la colección la verdad es que sí y bueno pues luego tenéis también descuentos y cosas ya sabéis como siempre pero esto es lo nuevo que ha traído y como 9 como a mí me encanta os lo pongo lo llevo puesto menos este que lo llevo aquí que ya me lo pondré otro día yo os lo diré que llevo el de el serum de Kiko que me parece que va a ser un serum que va a permanecer bastante tiempo me parece entre mis favoritos ya os lo diré pero va a ser que sí y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mis compritas de Kiko deciros que no he tenido gastos de envío que sí me ha tardado un poquito en llegar lo tengo que reconocer lo pedí me ha llegado hoy lunes que es eso os estoy haciendo el vídeo porque ya sabéis que me voy y lo estoy haciendo un poquito rápido pero bueno y pero lo tenía que sacar me ha llegado y lo pedí como hace 8 o 10 días o sea hoy el lunes lo pedí el sábado anterior o sea este pasado no el otro ha tardado bastante te pone de 6 a 7 días pero a mí me ha tardado más de 6 y de 7 días pero merece la pena a mí me merecía yo no tengo Kiko aquí y no me quedaba otra ¿vale? bueno chicas pues esta es la nueva colección de Kiko Milano basada en la campiña italiana de maravilloso packaging maravillosa colección para mi gusto y bueno pues con ello os dejo y os mando un beso muy grande decirlo que os quiero muchísimo a todos eso sí siempre se me olvida chicas pero tengo que decirlo que si os gusta este tipo de vídeos me deis un like que os apuntéis al canal os suscribáis al canal que es súper importante para seguir creciendo y que bueno que me comentéis con vuestras redes sociales con vuestras amistades y tal pues para para que me conozca más gente lógicamente y si lo gusto pues oye vayamos creciendo y sin nada más chicas y chicos porque sé que tengo de todo os mando muchísimos besos deciros que os quiero un montón como siempre que os quiero muchísimo y que yo estoy encantada de estar con todas vosotras siempre me gusta sacar un ratito porque también me relaja mi estar con vosotras un ratito y que como siempre os digo chicas nos vemos en un próximo vídeo que sí que sí que yo siempre os pongo un vídeo no os va a faltar y si no lo dejo programado y ya está no pasa nada y que como siempre os digo hasta pronto ya está ¡Gracias!